Cámaras de seguridad captaron en menos de 24 horas dos ataques de delincuentes en Pérez Celedón. Uno de ellos en un minisúper en Barrio La Lucha y otro a un peatón en la zona de La Bonita. En el primer caso, los delincuentes ingresaron al minisúper. Se llevaron poco más de 100 mil colones, además licor y cigarros. Usaron un arma de fuego con la que golpearon a la dependiente. ¿Tú? ¿No tengo una huella? Vení. Todo la manera, todo. ¡Gracias! La noche estaba lloviendo, nosotros tenemos una muchacha que nos ayuda los días que yo no estoy, yo voy más o menos cada 15 días a San José. Entró un sujeto con casco, con una gabardina, completamente tapada hasta los ojos, la encañonó a la muchacha, entró por acá, le dijo que sacara todo el dinero de la caja, se llevó unas cuantas cajas de cigarros, unas botellas y se fue. La cuestión fue rápida, antes de irse se devolvió y le dio con la caja del arma a la muchacha que nos cuida, a Katia. El propietario de este negocio, que tiene más de 8 años en Barrio La Lucha, analiza la situación y ve muy probable que detrás de estos actos haya trabajo de inteligencia por parte de los delincuentes. Claro que sí, porque yo voy cada 15 días, o iba, ahora vamos a tener que emplear una estrategia diferente, porque de ahí no podemos hacer lo mismo. Yo iba cada 15 días exactos a San José, me iba los domingos y me quedaba lunes y martes, me devolvía miércoles. Entonces, es muy probable que ya nos tengan medidos, los que sabían que yo ese día no iba a estar, entonces vinieran y aprovecharan que estaba la muchacha para cometer el robo. En el video, se observa el ataque del hombre quien portaba un casco con el número 25 en la parte de atrás. Yo me imagino, al ver el video, que debe ser un muchacho joven, de hecho eso mismo nos dice la muchacha, debe ser un muchacho joven y sin mucha experiencia, digamos, se le ve en la forma de actuar. De hecho, si ustedes ven, había licores más caros y él se llevó lo más barato, lo que tenía a mano. Entonces, esa es la cuestión, actúan muy rápido para que no los vean. Había otro muchacho esperándolo en una moto más abajo, como unas cuatro casas más abajo, entonces él vino, asaltó y salió corriendo y abajo lo estaba esperando el otro. Con este robo, ya son varios los reportados en esta misma zona durante los últimos meses. Yo estoy casi seguro, en esto uno no puede decir estoy seguro, pero estoy casi seguro que son los mismos muchachos, los mismos maleantes. Ellos están viendo muy fácil meterse a cualquier lugar porque aquí en Pérez, lamentablemente, la gente es muy tranquila. Digamos, aquí estaba la muchacha y como aquí nunca nos habían asaltado, entonces nosotros tranquilamente, ella estaba aquí sola. Y esto es muy tranquilo, aquí en el barrio se han metido a robar cosillas pequeñas a las casas, pero nunca un asalto así a mano armada. Este negocio ya va a cumplir ocho años y nunca nos habían asaltado así. El afectado, tras este robo, envió un mensaje contundente. A las autoridades es muy difícil porque yo sé que no van a hacer nada. Digamos, esta no es la primera vez que esto pasa, ni aquí en Pérez Celedón ni en Costa Rica. Las autoridades no van a hacer nada. Ojalá lo hicieran, ojalá se pusieran detrás de esos dos maleantes que están en este sector, están entre La Bonita y Rivas y dando vueltas esperando a ver qué negocio han puesto para asaltarlo. Entonces a las autoridades no les pido nada porque no lo van a hacer, no lo van a hacer. Le pido al gobierno por favor que nos ayude, porque el gobierno está propuesto a estos negocios pequeños prácticamente a que cerremos. Nos han estado bombardeando con impuestos, con un montón de cuestiones y ahora sumarle a todo eso, a lo difícil que es tener ahora un negocio, sumarle la inseguridad, que antes por lo menos decíamos, aunque nos cueste, aunque cada vez nos ponen más trabas, nos hacen más difícil nuestro trabajo, por lo menos era seguro trabajar. Ahora no. Ahora, tras de que tenemos el gobierno encima, tenemos a los maleantes. También llamó a la unión de los miembros de las comunidades para enfrentar este tipo de situaciones, que cada vez son más frecuentes en el Valle del General. Los que nos tenemos que organizar somos los vecinos, porque la policía no va a hacer nada, el gobierno no va a hacer nada. Somos los vecinos, tenemos que estar atentos a todas esas cosas, a la gente sospechosa, a estar reportando en los grupos de vecinos. Aquí tenemos un grupo de vecinos, que gracias a eso se dio un movimiento rápido, digamos, de que todo el mundo, el video se viralizó instantáneamente, pero no logramos atraparlos. O sea, tenemos que estar atentos a cualquier cosa sospechosa para poder actuar rápido y agarrar a estos males. Son pocos. Yo me imagino que, digamos, no es una banda, son dos males que están haciendo lo que ellos quieren en Pérez Celedón porque tienen las puertas abiertas, aquí tienen las puertas abiertas para robarse lo que quieran. El otro caso fue un intento de robo. Quedó grabado en el sector de La Bonita. Se ve como un hombre cruza con lo que parece ser un bolso en la mano y luego como dos hombres en motocicleta lo intervienen, dándose un forcejeo. En este caso, los delincuentes se fueron con las manos vacías. Las autoridades están realizando los seguimientos correspondientes con la intención de capturar a los responsables de estos hechos que quedaron grabados y que dejan claro que la inseguridad aumenta en Pérez Celedón.